Mis guapísimos operos, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, bienvenidos un domingo más. Estoy muy contento además porque ya voy a empezar a subir mis videos aquí en este canal de YouTube que ya tenía como desde hace mucho tiempo, desde hace como unos dos o tres años, pero por cuestiones de tiempo no me daba la vida para editarlos, subirlos, me desesperaba esto de subir videos, pero bueno, ya lo voy a hacer y creo que está bien, es una buena oportunidad no solamente para que sigamos hablando de estos temas del amor, de las relaciones, de las emociones, del corazón, de todo esto, sino me quiero dar la oportunidad de hablar de otros temas que no tienen nada que ver con lo del amor y el corazón y esas cosas, pero está padre para que me conozcan en otros aspectos de mi vida, pero ya saben que de todas formas seguiremos hablando de esas cosas del corazón porque además me gusta mucho hacerlo. Pero bueno, el día de hoy quise romper un poquito ese esquema y dejar un ratito las relaciones de lado y quiero hacer el tag de las 20 canciones. Muchos youtubers lo están haciendo y lo han hecho, entonces yo dije, bueno, yo también soy muy fan de la música, ¿por qué no hacerle a mis operos el tag de las 20 canciones para que conozcan mis 20 canciones favoritas? Que la verdad es que me parecen muy poquitas porque tengo muchas canciones favoritas y no podría decidir cuál es la mejor de todas porque me gustan muchos artistas y muchas bandas, pero dentro de estas 20 escogí las que creo que son las más, más favoritas, basado en dos cosas. Primero, la antigüedad que tienen en mi lista de reproducción desde hace años, años y el número de veces que las escucho por día y por semana y por mes según Spotify. Entonces, algunas ya las conozco desde hace mucho tiempo y por eso son mis favoritas. Otras son nuevas, pero las acabo de descubrir y como que traigo un crush y pues forman parte de mi top 20, ¿no? Pero bueno, estas son mis 20 canciones favoritas. Mi primer canción favorita es de mi artista favorita, justamente, que es creo que la única persona que admiro demasiado y de quien soy muy, muy fan y es Kylie Minogue. Y esta canción es Get Out of My Way. Esta canción salió en el 2010 cuando sacó su disco de Aphrodite. Este disco, cuando lo sacó, este disco que es glorioso, es una joya. Creo que es lo mejor que va a sacar, pero bueno. Esa canción Get Out of My Way es increíble, el video es glorioso y además es una canción muy chingona porque habla de dejar atrás ciertas cosas, ciertas personas, vete de mi camino, o sea, ya no te necesito, soy más fuerte. Es como un himno al empoderamiento de las personas, de dejar de lado todo lo que ya no nos sirve y de continuar y de ir por algo mejor. Así que esa canción me gusta mucho y es desde el 2010 uno de mis himnos y es creo que mi canción favorita de todas. Es la que más oigo todos los días. Mi segunda canción favorita es de un grupo que se llama Safri Duo, que es un grupo ya muy viejo que salió por ahí en el 2001 o 2002 con su famosa canción Bongo Song, Play Alive. Bueno, X, me entendieron. Esa canción los lanzó al estrellato, pero no me gusta tanto. En realidad estos hacían como música trans y como mucha música electrónica, pero de su segundo disco, que no fue muy exitoso, o sea, este disco, este disco es el segundo de ellos de Safri Duo, y aquí viene una canción muy increíble que se llama Rise, Leave Me Alone, que es una canción muy, muy poderosa. Es con un beat muy electrónico, muy trans, que me gusta demasiado. El estribillo es muy bueno. Y no sé, es como una canción que generalmente uso cuando voy a iniciar mi rutina en el gimnasio, porque me da como mucha energía y es muy chingona y pues esta canción la conozco desde que yo iba, no sé, en tercero o segundo de secundario cuando salió este disco, así que es de mis favoritas por antigüedad. Mi tercera canción favorita es de, es muy reciente, es de Major Lazer con Ariana Grande, se llama All My Love, de hecho hice un cover de esa canción en mi Facebook, ahí pueden buscar el video cantando esta canción, yo salgo. Y me gusta mucho esta canción, primero porque pues Ariana Grande me gusta mucho, y segundo, no soy fan de Major Lazer, pero el beat de esta canción es como muy, pues, muy llevadero, está como guapachoso, está como, tiene un ritmo muy a gusto, muy sabroso, y la verdad es que me gusta también esta canción como para, sobre todo cuando voy de viaje, siempre me la pongo y como que entras en el mood de disfrutar, de que la vida te sepa frutas, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Sí, la vida me sabe a frutas. Mi cuarta canción también es de Ariana Grande y es una canción muy, pues, muy nueva, es de las últimas que sacó y justamente es la de Into You, que también ya hice un cover de Ariana Grande de esta canción en mi Facebook, subí un video cantando esta canción, pero esta canción de Into You me parece muy sensual, me parece una canción que además es muy poderosa, porque tiene un beat muy fuerte, pero, no sé, traigo un crush con esta canción, y a pesar de que ya salió hace como un mes y medio, casi dos meses, sigue siendo de mi stop en mi reproducción del diario, y me gusta mucho esta canción, no sé, está muy padre, y el video está padre, y el modelo está muy guapo, en fin, me gusta mucho. Mi quinta canción favorita es de una cantante que se llama Flurry, que no es muy conocida, es como de estas cantantes hipsters que escuchan los hipsters, pero hace como electropop padre y se llama To The End, pues, no sé, es una canción que es también poderosa dentro del beat electrónico, es popero, pero me gusta. Mi sexta canción favorita es de Rihanna, y es una canción muy vieja de ella, es muy, 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 muy vieja. Es una canción que sacó con David Guetta, no sé, creo que por ahí del 2009, se llama Who's That Check, y esta canción está como muy juguetona, es como muy traviesa, te pone de buenas, también es de las que usualmente oigo cuando voy a iniciar una rutina en el gimnasio, porque tiene como el punch, tiene como fuerza para que jales bien, y no sé, está padre la canción, y también es de mis favoritas por antigüedad. Mi séptima canción favorita es de un artista, DJ, cantante, porque hace todo, que no es muy conocido, bueno, sí es muy famoso, pero solamente dentro de las personas que nos gusta la música electrónica. Se llama Thomas Jack, la canción se llama Rivers, es una canción muy a gusto, muy, pues, está, tiene un beat electrónico muy padre, y es como una canción como tipo country, como, como, con mezclas de electrónica, que está muy chingona, de todas formas, todo el playlist que me gusta, se los voy a dejar aquí abajo, para que las puedan descargar, las puedan buscar, y, pues, si les gustan igual que a mí, pues, qué chingón. Pero bueno, esa canción me gusta, The Rivers, creo que es una canción muy, además la letra está bonita, porque habla de dos ríos, o sea, le habla a su pareja y hace la analogía de que son dos ríos, y es como una cosa muy romántica, y bueno. Mi octava canción favorita es de Julieta Venegas, se llama Algo Sucede, y es de su último disco, y me gusta esa canción porque es realmente una canción bonita y es romántica, porque habla de un nuevo encuentro, de cuando conoces a una nueva persona, que igual y no te haces mucha ilusión, pero al final dentro de tu corazón siempre estás esperando que suceda algo, ¿no? Y ella en esta canción le dice a la persona que conoce que algo sucede en mi manera de andar cuando tú estás cerca, y cuando tú estás cerca empiezo a experimentar cosas porque me gustas y quiero que ocurra algo más. Es una canción muy padre, me gusta mucho, y además Julieta Venegas creo que es una de las cantantes, pues, me gusta mucho Favoritas porque la conozco así desde hace años, años, años. Antes, desde que se hiciera famosa, yo ya la escuchaba. Sonó muy hipster. Pero sí, de verdad, entonces Julieta Venegas me gusta, y esa canción de Algo Sucede creo que es mi favorita de todas las canciones que ha sacado Julieta Venegas. Bueno, no, en el disco de Sí también tiene muchas canciones muy chingonas, pero pues esas no las metí aquí. Mi novena canción favorita es de Playa Limbo. Se llama Sola y es su último sencillo, y me gusta por una cosa, porque el estribillo, el coro se parece mucho a la canción de Sube y Vuela, Sube, ¿sí? De Mónica Naranjo. Sube y Vuela. Sí, esa. Si la escuchan van a poder identificar que en el coro, cuando María León dice Sola, Sola. Esa parte se parece mucho a la canción de Mónica Naranjo, y me gusta, el vida está como muy funky, está como popero, divertido, juguetón, y está padre porque también es una canción como de empoderamiento, así como de, pues ya no te quiero, ya no me quieres, vete a la chingada, no te necesito, y mejor me quedo solo que mal acompañado. Así que deben tenerla en su playlist. Mi décima canción favorita también es de un DJ, cantante, productor, porque ya ven que ahora los DJs hacen todo, que no es muy conocido en el ámbito comercial, pero allá en Europa y en estos países donde sí se consume mucha música electrónica, es muy famoso. Se llama Andrew Regal, y la canción se llama One in a Million. Es una canción también muy bonita porque habla de que es una persona que considera que su pareja es una en un millón y por eso la cuida tanto y la respeta, y para él no hay nadie más. Y bueno, es una canción muy chingona porque además el beat electrónico está muy bien llevado, está bien mezclado. Es también de las canciones que uso para entrar en el calor del gimnasio, sobre todo cuando voy a entrenar pierna, que es el día que más entreno duro porque mi rutina de pierna es muy exhaustiva. Ya se habrán dado cuenta en mi Instagram. En fin. Luego les paso la rutina de pierna. Mi onceava canción favorita es muy nueva y es de un cantante que se llama Charlie Woods con Selena Gomez. Se llama We Don't Talk Anymore. Y es una canción que está muy romántica, pero también es triste porque habla de una pareja que ya cortaron, ya no se hablan, y la canción justamente se llama We Don't Talk Anymore. Ya no hablamos más porque ya cortamos, ya no hablamos como antes, ya somos dos extraños con conversaciones y recuerdos en común. Y es una canción muy bonita, está romántica. Digo, yo sé que Selena Gomez no canta, pero también me gusta, aunque no canta, aunque solamente como que susurre y... Kiki, imagínate tú más cerca. Mi doceava canción favorita justamente es de Selena Gomez. Es de su disco Stars Dance, donde salió la de Come and Get It. Pero bueno, esa canción no me gusta, está muy fea, pero me gusta mucho la de Write Your Name. En ese disco sale una canción, ella hizo una canción que se llama Write Your Name. Y me gusta esa canción porque está poderoso, el vida está padre, está como entre un poco electro dance, como muy euro, euro, euro dance. Euro, euro, euro dance. Euro, euro, euro dance. Y está padre, me gusta esta canción porque también es de las que escucho en mi playlist de A Entrenar Como Bestia. De verdad, así tengo un playlist en Spotify que se llama A Entrenar Como Bestia. Y también la pongo porque empieza muy fuerte y me pone de humor, me pone de buen humor y como que me levanta la energía. La canción número 13 que me gusta mucho es de Kylie Minogue. Y la que sigue también es de Kylie Minogue. Pero esta de Kylie Minogue justamente viene en el disco que les acabo de enseñar, el de Aphrodite. En ese disco viene otra canción que me gusta mucho que es Cupid Boy. Esta canción es también muy poderosa porque además el pop de Kylie Minogue es muy elegante, es muy classy. No suena como a lo que está sonando en el radio, no suena a lo comercial, a lo que todas las artistas sacan. Tiene sonidos electrónicos, aunque es electrónico y pop, tiene sonidos muy diferentes y la ponen como en otro nivel. Entonces el pop de Kylie Minogue puede ser que no sea muy comercial aquí en América Latina o en Estados Unidos, pero es muy, muy diferente y es como muy fresco y me gusta. Y esta canción de Cupid Boy me parece sumamente sensual, sumamente sexy. Es una canción con la que posiblemente en el futuro podría pensar en tener sexo. Pero bueno, esta canción me gusta. Me gusta mucho esta canción, Cupid Boy. Además, me gustan mucho los visuales que sacan el concierto de Aphrodite Tour. Es muy increíble los visuales de todos los modelos semidesnudos y los torsos y esas cosas que nos gustan. Bueno, mi siguiente canción, la número 14, que es también de Kylie Minogue, es In My Arms. Esta canción ya es del 2008, creo. 2009, no sé. Pero es de por ahí. De hecho, hizo un dueto con Kylie, y con Alex Intec, que es una porquería, porque Alex Intec, pues, no. Pero esta canción de In My Arms, solita, nada más con Kylie, es muy juguetona, está como muy playful, está como sexy, está como divertida y te pone de buen humor. Es como para un día que vas de camino a la chamba o después de la chamba y sales con todo el humor. Como que fue un buen día. Igual ni te fue de la mierda, pero te pones esa canción y como que el mundo sonríe, los pájaros cantan, sale el sol. Está padre, me gusta esa canción. La siguiente canción, la número 15, es de un grupo mítico, legendario, que también es de mis favoritos por antigüedad, es Aqua. Yo conocí a Aqua en su primer disco con Barbie Girl, que de hecho la canción también me gusta, pero bueno, no es de mis favoritas, pero bueno, estamos hablando ya de los noventas. Después de ese disco sacaron otro disco. No sé si por aquí lo tengo. Que creo que sí lo tengo por aquí. Bueno, después de ese disco sacaron otro disco que es este, Aquarius. Ah, no, está al revés. Este. Este disco. Bueno, en ese disco viene una canción muy increíble que se llama Cartoon Heroes. Esa canción está muy padre porque es como un himno a la alegría, es como un himno moderno a la felicidad. Está muy positivo el mensaje de esta canción y todos los que son fans de Aqua saben lo que les hablo cuando ponen esta canción de Cartoon Heroes. Díganme si no sienten como que una alegría que les invade todo el cuerpo y de verdad, de verdad es como que muy positiva esta canción. Me gusta mucho. Bueno, de ese disco, la siguiente canción, la número 16, de ese mismo disco de Aqua, otra canción que me gusta mucho es Around the World. Es una canción que, la verdad, tiene un beat que es muy actual. Si ustedes la oyen, a pesar de que el disco salió en el 2001, creo, en el 2000, si ustedes la oyen 16 años después, sigue sonando muy, muy, muy actual, muy actual. De hecho, ese disco de Aqua que les acabo de enseñar suena muy actual. Si ustedes lo ponen en este 2016, parece que es un disco que hicieron este año o el año pasado. Suena muy actual y por eso me gusta, porque eran muy, muy vanguardistas. Y esta canción de Around the World suena como una canción que perfectamente podríamos estar escuchando ahorita en el top de Billboard. Mi siguiente canción, la número 17, ya casi acabamos, es una canción muy chingona de un grupo, una girl band de Londres, son británicas, se llama The Saturdays. Estas chicas, aparte que están muy guapas todas y cantan muy increíble, tienen una canción que se llama Not Giving Up y es una canción muy electrónica. De hecho, acaba de salir hace como un par de años la canción, pueden buscarla. Ya les dije, aquí les voy a dejar la lista abajo, pero es una canción muy chingona porque es como muy electrónica, muy de antro, te pone en el mood como de esta noche voy a conquistar y todos van a caer a mis pies, pero me gusta mucho, esa canción está muy movida y también es de las que escucho en el gimnasio porque tiene un beat muy poderoso que me hace como jalar, pero sí, machín perro y me gusta esa canción. Después, viene otra canción, la número 18, es una canción de un cantante francés que se llama Kenji Chirac que está estúpidamente guapo, me gusta mucho, es un cantante que además tiene un rango vocal muy muy poderoso, tiene una voz muy sexy, pero esta canción se llama Color Gitano, me gusta porque la canción mezcla como un poco el estilo gitano de la música gitana con los sonidos del electropop y como un, pues es un oropop muy muy francés, pero me gusta mucho esta canción, el video está muy bonito, bueno, es que el video solamente es él, pero él es muy guapo, entonces el video está bonito, pero la canción me gusta mucho y es una canción que también generalmente escucho no para entrenar pero sí cuando salgo de viaje o cuando voy en el coche en el tráfico me pone de buen humor, esta canción me gusta mucho y él también, mi siguiente canción la 19 ya casi acabamos es de Faye porque no podía dejar afuera a Faye en esta lista que también es después de Kylie Minogue la segunda cantante que más me gusta, Faye en su disco de Faltan Lunas, este disco, que este disco no es el que más le gusta a ella la verdad, pero a mí sí me gusta mucho porque tiene buenas rolas, debió de haberlo promocionado pero bueno, no lo hizo, tiene una canción, la primera canción de ese disco que se llama Y aquí estoy que por cierto la tocó en el concierto que hizo hace como dos meses y estuvo increíble, pero bueno, esta canción me gusta porque es muy electrónica y además Faye también creo que es de las que hace un pop muy diferente y a pesar de que el disco es del 2006 suena muy actual todavía y me gusta mucho esta canción de Aquí estoy porque aunque habla de que ella no se siente en el lugar correcto y de que su vida es un desmadre y de que no sabe dónde trae la cabeza, el beat es lo que me gusta, la letra está muy equis pero el beat está muy padre es como un beat electrónico europop muy a gusto que le dio por hacer en esos años y me gusta mucho y la canción número 20 que también es de Faye es de su disco Dulce Tentación este disco cuando a Fayecita le dio por ser independiente y este disco aunque no tuvo mucho éxito tampoco la verdad es un muy buen disco no sé por qué no lo promocionó más es un excelente disco y de este disco pues la que más me gusta obviamente es Lentamente que fue el sencillo que más éxito tuvo de este disco y que sí le fue muy bien en radio y en todos los medios pero bueno esta canción lentamente tiene un beat muy electrónico creo que es algo muy muy electrónico lo más electrónico que ha hecho Faye y me gusta porque está sexy me da me recuerda un poco a Kylie Minogue con la canción de Can't Get You Out Of My Head pero está padre digo ya sabemos que Fayecita es como la Kylie mexicana y bueno el número 21 porque no podía dejar afuera esta banda que me gusta mucho también por antigüedad es pues La Oreja de Van Gogh en su disco Guapa del 2006 tienen una canción muy poderosa que es rock pop muy increíble que se llama Dulce Locura es una canción sumamente romántica y además es muy poderosa creo que es una es power ballad pero bueno no es tan ballad es como más rock pop pero me gusta mucho justamente es de este disco Guapa y me gusta yo fui a su concierto en el 2006 ya hace muchísimos años uy sí ya pasó el tiempo en fin esta canción me gusta y creo que es muy poderosa y también es de las que tengo en mi playlist de entrenar como bestia porque me levanta el ánimo y la energía hacia él así que pues aquí están mis 20 canciones operos les voy a dejar la lista aquí abajo espero que les haya gustado recuerden suscribirse a mi canal porque ya voy a estar subiendo los videos aquí y pues denle manita arriba compártanlo comenten bonito también se vale que me sugieran de qué quieren que hable ya tengo varios temas pensados no solamente hablar de amor y esas cosas como ya les dije al inicio pero bueno va a ser variadito y bueno yo les recuerdo mis redes sociales me pueden seguir en Twitter e Instagram como estoy también en Facebook como Alex Toledo Escritor y los invito también a que estén pendientes de mi blog AlexSoledo.mx ya saben que los martes y los jueves publico artículo nuevo los jueves es la sopa de Alex y bueno ya saben que ahora de ahora en adelante cada domingo voy a estar subiendo aquí mis videos donde vamos a hablar de todo les dejo la lista abajo soperos los quiero mucho les mando muchos besos y pues nada nos vemos hasta el próximo domingo soperos bye bye